Música Respetas tu casa, respetas tu hogar De tierras de todos, cuidémosla igual ¡Hola! ¡Hola! Aquí estamos Daniela y yo una vez más para mostraros nuestra manualidad de hoy Que como sabéis trata de que preparemos un paisaje para que cada día vaya creciendo y creciendo Gracias a la labor que estamos haciendo todos, quedándonos en casa y dejando nuestro cielo limpio ¿Verdad, Dani? Cielo, este es un cielo como de madrugada Porque claro, como no podemos ir a comprar ahora manualidades, o sea, materiales, pues es lo que pasa Entonces os contamos La idea es que hagáis un collage con lo que tengáis por casa, ¿vale? Nosotros tenemos un montón de materiales porque nos encanta y nos flipa Pero a lo mejor no tenéis tantos materiales como nosotras Y tenéis simplemente unos folios y unos rotuladores Pues podéis hacer vuestro paisaje con esos folios y esos rotuladores O echarle un poco de imaginación y utilizar materiales que tengáis por casa Aunque no sean de goma eva y tal Echarle rollo, de imaginación, pues papel de cocina Que se puede utilizar pintándolo, claro O cartón que podáis hacer las montañitas No lo sé Darle una vuelta que seguro que encontráis algún material chuli para hacer, ¿vale? Y dicho esto nosotros tenemos goma eva azul Y vamos a elegir todos estos trocitos que hemos cogido sobrantes Marrón para hacer la corteza de los árboles o las montañas Fieltro que también teníamos por ahí Goma eva de más colores Y rojo Y nada ¿Pero para aquel rojo? Ah, para las flores Las flores, las manzanas, los árboles Porque podéis hacer de todo Manzanas, naranjas, a los árboles Podéis hacer peces, mariposas, lo que queráis La idea es que cuando termine este retiro maravilloso Que estamos en casa tanto tiempo Pues tengamos un collage lleno de naturaleza a rabiar Y el cielo azul y radiante Empezamos Aquí tenemos nuestra plancha de goma eva azul Podéis utilizar el material que tengáis por casa Nosotros teníamos esta goma eva y unos cuantos trocitos más De diferentes colores Este verde tan chuli Marrón Otro verde Un poquito de blanco Y entonces se nos ha ocurrido que vamos a hacer un paisaje tipo bosque Con lo cual vamos a empezar a recortar algunos de estos trocitos que tenemos por aquí Y vamos a hacer unas montañitas Vamos a hacer un sol y una serie de cositas para crear nuestro paisaje ¿Vale? Así es que venga, empezamos a recortar Bueno, pues como veis ya tenemos recortadas nuestras montañas, nuestro río, nuestras cascadas, nuestro césped Y vamos a empezar a montar el collage con todos estos elementos Además Además hemos hecho un sol radiante que es el sol que va a lucir en el cielo el mismo día que podamos salir de casa Ya lo veréis Estoy convencida Voy a terminar los últimos rayos de sol Y los últimos rayos Y lo vamos a pegar Se puede poner todo tipo de fauna Y flora que os apetezca Ahora la idea es que vosotros vayáis añadiendo día a día Un árbol, una flor, un pajarito, lo que queráis Para hacer que el bosque vaya tomando forma y vaya creciendo Conforme la naturaleza se vaya expandiendo Gracias a que estamos dejando respirar el planeta Yo ahora para empezar he hecho este árbol que lo voy a poner en el lateral Y cada día le voy a poner unos tronquitos aquí de hojas Luego pues oye, podemos dejar la imaginación también un poco, ¿no? No tienen por qué ser todos los árboles verdes y marrones ¿Por qué no poner un árbol rosa? A mí me gustaría que hubiera árboles rosas Y aquí voy a poner este otro árbol Nada, aquí tenemos nuestro collage Yo creo que ha quedado súper chuli Y ahora ya sabéis Vuestro trabajo es cada día poner un árbol O un elemento bonito Para que este precioso bosque vaya creciendo Y creciendo Y creciendo Y se convierta en un bosque lleno, lleno Repleto de árboles Nosotras hemos hecho por ejemplo este árbol Que es muy grande, pero bueno, va aquí al lateral Pero luego vamos a poner árboles más chiquititos Uno cada día Yo lo que quiero es que este paisaje al final Se quede lleno, lleno de árboles Y que la naturaleza vuelva a respirar un poquito Así es que nada, ya sabes Si pones la mano en tu corazón Verás como late ¡Chao! Los árboles, las flores Están vivos como tú Las aves, las mariposas También tienen su corazón Hay que cuidar Hay que cuidar Hay que regar El jardín De nuestra tierra Para aire puro Respirar, respetar La naturaleza Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Los ríos, las montañas También quieren un cielo azul En su interior En su interior Hay corazones Hay corazones Que laten Como tú Los mares Los corales Están llenos De color Respetalos Cuídalos Y canta su canción Si pones la mano Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Pon, pon, pon Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, 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 pon Si pones la mano En tu corazón Verás como late Pon, pon, pon Si respetas tu casa Respetas tu hogar De tierras de todos Cuidemosla igual Con, pon, pon, pon Si pones la mano En tu corazón